Ana María Gutiérrez, asesora de negocios PYME, afirma que es necesario reforzar los hábitos fundamentales dentro de las finanzas personales, sobre todo en esta época de fin de año en la que se entregará el aguinaldo y algunos productos suben de precio. Pero hay que verlo desde varias perspectivas. Una cosa es la preparación de los comerciantes para ofrecer y vender sus productos, promoverlos. Y otra cosa es la preparación que debemos de tener las personas que consumimos. Porque si nosotros no nos organizamos, planificamos, visualizamos qué es lo que vamos a comprar, cómo lo vamos a comprar, bajo qué condiciones lo vamos a comprar, nos vamos a meter, como le digo, a un sinnúmero de situaciones bien complejas. Porque vamos a llegar al punto de la descapitalización y eso es lo que tenemos que evitar. Sabemos que muchas personas tienen comprometido su aguinaldo. Sin embargo, también sabemos de que una parte de la población puede organizarse, puede tomar una decisión consciente. Y sobre eso es lo que queremos apostar en este caso. Sobre cómo las personas pueden manejar ese dinero, sobre cómo las personas pueden manejar esos recursos, sobre la decisión de que cada uno pueda decidir qué es lo que va a comprar, dónde lo va a comprar, cuánto va a comprar y para qué lo va a comprar. Gutiérrez brindó unos tips sobre cómo administrar bien dicho dinero. Analicen sus gastos, hagan una lista de todos los requerimientos que van a tener en octubre, noviembre y diciembre. Ya si ustedes tienen exactamente todo lo que van a comprar, sea necesario o sea simplemente para darse un gusto, lo van a visualizar de una mejor manera. Entonces, hagan una lista de todos sus ingresos, de todos sus gastos, vean qué es lo positivo, vean lo que es lo negativo de cada uno. Si hay que descartar, descarten. Si hay que reorganizar, reorganicen, reajusten. Pero no compren simplemente por influencia externa, compren por decisión, cuiden su dinero. Y cuidar no es simplemente no comprar, cuidar es tomar una decisión que les va a beneficiar a su propio bolsillo. Noticias 12, Darlene Tellez.